El comportamiento del COVID-19 parece empeorar con el paso de los días en el oriente colombiano. Hoy el departamento aumentó en 65 las cifras de casos nuevos positivos. Lamento informar el fallecimiento de cuatro personas por COVID-19 en Santander, una mujer y tres hombres en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca y el Valle de San José. Bucaramanga, con 457 personas contagiadas, ya superó a Barranca Bermeja. En casos activos y positivos, el puerto petrolero registra 394. Hoy tenemos 65 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 35 hombres, 25 mujeres y cinco menores de edad, cuatro masculinos y una femenina, en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Barranca Bermeja, San Gil y Valle de San José. Lo cierto es que este martes la cifra ascendió en el departamento de Santander a 2008. De los cuales, 1.594 casos están activos, 362 casos están recuperados y lamentablemente 51 fallecidos. Zonas de Santander como Barichara, Cepitá, El Carmen de Chucurí, Galán, Landazuri y Santa Elena de Lopón registran tan solo una persona contagiada de COVID-19 y mantienen la esperanza de seguir alejados del virus que día por día incrementa en el departamento.